Un niño de 13 años se convirtió en el primer ser humano en ganarle al juego de Tetris Si, un niño de 13 años venció a Tetris Convirtiéndose así en el primer ser humano en lograrlo Tras lograrlo dijo, me voy a desmayar, no siento mis dedos Su nombre, Willis Gibson Y el video donde lo logré se ha vuelto mundialmente viral Durante años se pensó que era imposible que un ser humano lograra vencer a Tetris Ese juego que todos hemos jugado y que nadie nunca había logrado terminar Tetris se inventó hace más de 30 años Y existía una leyenda urbana que aseguraba que era imposible vencer al juego Y que incluso tal vez ni siquiera existía un nivel más allá del número 29 El cual era considerado imposible de pasar Pero Gibson, si, el chico de 13 años, quien vive en Oklahoma, Estados Unidos No solo rebasó el nivel 29, sino llegó al nivel 157 Es así que Tetris no pudo más y terminó siendo bloqueado Cayendo así completamente vencida en las manos de este chico Él ha asegurado que nunca pensó en poder vencer a Tetris Pero que también nunca se dio por vencida Él tiene un canal en YouTube y ha jugado Tetris desde los 11 años Y es tan bueno que es considerado un profesional en este juego Ahora bien, no solo venció a Tetris, sino logró romper todos los récords mundiales Increíblemente que este chico demostrara que sí se puede vencer a Tetris Ya ha habido varias personas que han dicho que intentarán romper el récord de este chico Tetris fue inventado en 1984 por un genio soviético llamado Alexei Pajitnov Pero se hizo realmente muy popular cuando llegó a Nintendo Y sobre todo en la consola de Game Boy Hoy en día, ¿Tetris se puede jugar en una sin fin cantidad de consolas? Es por eso que todos hemos jugado alguna vez Tetris Sí, el juego que organizar bloques que caen Te va aumentando velocidad entre más bloques se acomodes Ya en 2010, un jugador profesional llamado Thor Había logrado llegar al legendario nivel 30 Que te repito, algunos pensaban que ni siquiera existía Usando algo llamado Hiper Tapie La técnica que ocupaba era hacer vibrar sus dedos Logrando así ser más rápido que el juego Ahora bien, hasta antes de lo que había hecho el chico de 13 años Que ya es una ley chinde y se ha vuelto noticia mundial Solo una inteligencia artificial había logrado vencer a Tetris Pero ahora, otra vez se ha confirmado Que los seres humanos somos capaces de hacer cosas más allá de la imaginación Es así, que las nuevas generaciones están avanzando Y se vuelven cada vez más hábiles Y ahí hay la esperanza de que somos mejores Si nos esforzamos, llegando a niveles inimaginables Ahora dime, ¿Hasta qué nivel llegaste a Tetris? ¿Y qué historia tienes con Tetris? Déjame tu comentario, quiero conocerlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!